VIA Lab presenta el Laboratorio de Arte liderado por María Patricia Lopera, el cual busca exteriorizar la creatividad como terapias con técnicas como el acrílico, óleo y acuarelas, donde podrás plasmarlas a través de mandalas, bodegones, paisajes o mediante un tema libre, promoviendo la autoexpresión, el desarrollo personal y el autoconocimiento. VIA Lab Medellín Laboratorio de Arte